Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un Papá Noel de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro Papá Noel, utilizaremos un folio cuadrado de 20 cm x 20 cm por un lado blanco y por otro rojo. Luego, empezamos por el blanco, lo doblaremos con un vértice junto con el otro, marcando al medio, desdoblamos y después juntamos los otros dos vértices haciendo lo mismo, marcando al medio. Desdoblamos y ahora llevamos el vértice de arriba hacia la mitad, marcando por supuesto. Y llevaremos el pico hacia arriba, justo hacia el centro. Así, lo desdoblamos y lo llevamos de nuevo, pero a la marca que nos ha quedado. Y lo doblamos hacia arriba. Ahora, el vértice de abajo lo llevaremos hacia arriba del todo y marcamos bien. Y lo llevamos hacia abajo, de nuevo. Y ahora ya, con esta figura, le podemos dar la vuelta. Llevaremos este extremo un centímetro hacia adentro, en línea recta, marcando. Y en el otro lado, igual, un centímetro más o menos hacia adentro. Y ahora fijaros, llevaremos cada extremo a la línea del medio. Primero la derecha, así, de forma recta y hacia abajo, marcando. Y después la de la izquierda, de forma recta y hacia abajo, igualmente marcando. Ahora ya, simplemente, vamos a doblar por estas líneas. Es decir, la parte de la derecha hacia adentro, siguiendo esa línea y marcamos, de forma recta. Y la parte de la izquierda igual, hacia adentro, siguiendo esa línea y marcamos. Ahora, fijaros, haremos lo siguiente. Llevaremos este extremo hacia afuera y la parte de abajo la llevaremos por dentro de ese extremo. Que nos quede, como estáis viendo, así, sujeto. Y con el otro lado, haremos lo mismo. Llevamos el extremo hacia afuera y la parte de abajo por dentro de ese extremo. Marcamos. Y ahora ya, al darle la vuelta, solo es decorarlo y ya tendremos nuestro Papá Noel. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestros Papá Noeles de papel. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. Adiós.